Acabamos de llegar de Punta Iglesia, fuimos a pescarnos, agarró la lluvia y había un señor con un medio mundo que estaba pescando y compré una bolsita a mil pesos, calculo que un kilo más o menos de conalitos los traje a casa recién de 100, recién sacaditos del mar Digo esto para que ustedes sepan la posibilidad o la oportunidad que tenemos nosotros los que vivimos en la costa Pagué mil pesos, lo que vale un kilo y medio de pan, una bolsita de casi de un kilo de conalitos Llegué a mi casa, mi mujer hizo arroz, queso Pasó por harina los conalitos, los enjuagó nada más, bien frescos, bien crocantes Entonces yo puedo hacer que escuchen el sonido No es para darles ganas, pero es para que el que puede que aproveche las posibilidades que tenemos acá Mi mujer no quiere ni comer, lo va a salir en el video, pero Esto es un manjar de dioses Bueno, voy a cortar así podemos empezar Un provecho